¿No vas a decir adiós, Don? Adiós jamás. Hollywood cada día pierde más estrellas, ya sea por maternidad, arte o alguna enfermedad. ¡Por un demonio lo que faltaba! Hoy te presento a las celebridades que decidieron retirarse del mundo de la actuación. Creo que quiere comunicarse. Jim Carrey, el comediante de 60 años, protagonista de cintas como La Máscara, Ice Ventura o El Grinch, entre muchas otras, decidió revelar durante una entrevista con Access Hollywood el pasado mes de abril que se alejará de las cámaras, debido a que prefiere una vida tranquila, espiritual y dedicarse a su pasión, la pintura. Quiero que busque a mi esposa, no me pregunte cómo, usted sabrá. Bruce Willis, el héroe de acción más taquillero de todos los tiempos, Bruce Willis, de 67 años, anunció su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta su lenguaje. Así lo dio a conocer su familia a través de un comunicado en redes sociales, el pasado 30 de marzo. Adiós, vaquero. ¿Por qué estás tan guapo? Sandra Bullock, la famosa protagonista de La Ciudad Perdida, también ha decidido alejarse de los reflectores. Así es, chicos, el motivo, síndrome de Burnett, conocido también como síndrome del desgaste profesional y su deber como madre. Así lo anunció recientemente en la gala de presentación de su próxima cinta, The Love City. Tomaré un descanso indefinido para dedicarme a mis hijos, Lois y Laila. Finalizo. ¿Qué te parece? A las dos nos la ha jugado el mismo tío. ¿Tequila o prefieres vodka? Cameron Díaz. Continuamos con uno de los rostros más conocidos de Hollywood por producciones como Los Ángeles de Charlie o Mujeres al Ataque. Sí, chicos, la guapísima Cameron Díaz, quien informó mediante una entrevista en Heart to Heart, que decidió dejar el cine para dedicarse a su esposo y a su pequeña Radix. A sus 49 años, así luce la guapa modelo. Aquí no tienes vida. Megan Markle. La guapa actriz cambió el cine por la realeza. Y bueno, ¿quién no? Recordemos que Megan apareció en películas como Remember Me y el exitoso drama legal Sweets durante siete temporadas. Sin embargo, el amor hizo que dejara el cine en 2016 para convertirse en una princesa de cuento de hadas. Hoy está casada con el príncipe Harry y tiene dos hermosos hijos. ¡Mira cómo luce a sus 40 añitos! Yo no quería que sucediera en esta forma y no quería lastimarte, pero... Amanda Vines. La estrella adolescente protagonista de comedias juveniles en los 2000, como Ella es el hombre o Solo es por accidente Amanda Vines, lamentablemente decidió decirle adiós al mundo de la actuación en 2012, debido a que sufrió un colapso por ingesta de sustancias. En la actualidad tiene 36 años y es graduada en diseño de modas. En Matt Watson, la eterna germa Johnny Granger de Harry Potter anunció su retiro del mundo de la actuación tras su última película denominada Mujercitas de 2019. De acuerdo a su manager, la británica se tomó un descanso de las cámaras para dar más tiempo a su vida personal y a su pareja, Leo Robinson, con quien lleva aproximadamente dos años de relación. Con 32 años, así luce la guapa actriz. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Frankie Munich. El protagonista de Mal con el del medio se retiró del mundo de la interpretación en 2006, debido a su gran pasión por los autos de carreras. Y a lo largo de los años se ha desempeñado como baterista y manager de la banda Astro Lasso. Y desde 2020, comparte su vida al lado de Paige Priest y Mouse, su hijo. A sus 36 años, administra una tienda de aceite de oliva en Arizona. ¿Lo extrañas? Las gemelas Olsen. Las gemelas brillaron desde su niñez. Full House es una muestra de ello. Sin embargo, pese al éxito que tuvieron desde 2012, las hermanas decidieron abandonar su carrera en la pantalla. Y se centraron en su carrera de moda fundando marcas como The Row y Elizabeth James. Pero quien sí triunfa en la pantalla es WandaVision de Marvel. Sí, chicos, su hermano menor. Me imagino que fue mejor recibir en aquella taberna. Jack Cleason. Sí, chicos, el odioso Joffrey en Juego de Tronos. Descubrió en 2014 que la actuación no era lo suyo, y decidió abandonar el cine en 2014 con tan solo 22 años, para dedicarse por completo a sus estudios. Y contrario al malvado rey en la vida real, es muy dulce. Con 30 años, así luce el guapo Jack. Te dejamos un merecido bonus. Woody Allen. Y así como los actores y actrices se despiden, el afamado director de cine también lo hace. Así es, chicos. Mediante una transmisión en vivo con Alec Baldwin, Woody a sus 86 años reveló que ha perdido gran parte de la emoción, y que el rodaje de su próxima película en París podría ser la última. Pero bueno, chicos, a todos nos llega nuestro momento de decir adiós. Cuéntame, ¿a qué celebridad extrañarás más? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.